Bueno, les comentamos, como lo hicimos antes de ir a la pausa, que en una carta abierta, en este caso al pueblo de Dios, se ha visibilizado el pedido que lleva la firma de al menos 15 sacerdotes de la provincia, exigiendo al gobierno que tome otras medidas, que sea mucho más aperturista y que escuche a otros sectores a la hora de hablar justamente del manejo de hoy por hoy la pandemia y la cuarentena aquí en Formosa y de otras cuestiones relacionadas. Lo tenemos en línea al padre Francisco Nazar, que fue uno de los que ha firmado justamente este documento, que nos va a dar mayor claridad a todo esto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, buen día para todos. Y en primer lugar, quisiera contextualizar este pensamiento de la Iglesia, de la Iglesia todo, que lo expresa muy bien un documento que se llama Las Alegrías y las Esperanzas, del Vaticano II. Y dice ya de entrada en el primer número, que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Jesús. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces, esta es una afirmación primera que quiero hacer, que es de toda la Iglesia universal, también de la Iglesia formoseña. Por eso la Iglesia, como dice este documento, se siente íntima y realmente solidaria con el geno de humano en esta historia que estamos viviendo y con este pueblo maravilloso de Formosa donde estamos viviendo. Después también quiero decir que Jesús, en el Evangelio, cuando le preguntan cuál es, qué tengo que hacer para amar al otro, y entonces le cuenta una parábola que es la del buen samaritano. El buen samaritano que vio al hombre que estaba golpeado y tirado en la banquina, se bajó, lo curó, le habrá dicho palabras de consuelo y se hizo cargo de él. Y entonces dejó todo para hacerse cargo de él. Otros, sin embargo, pasaron de largo. Pero nosotros, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los que tenemos una función de ministerio dentro de la Iglesia, que es de diaconía, de servicio al pueblo de Dios, vivimos al estilo de Jesús de Nazaret, que nos enseña en su Evangelio. Aclarado esto, quiero también decir que este virus matador, COVID-19, ha causado en el cuerpo de toda la humanidad una peste muy grande, nos ha roto todos los esquemas y todas las seguridades a todos. Nos ha producido miedo, inseguridades, conciertos, sufrimiento, a todos. Y por eso es que nosotros queremos dar una palabra sobre esto, pero una palabra esperanzadora. La palabra esperanzadora no quita el aporte, una actitud crítica constructiva, un no silenciarnos, sino poder expresarnos, y nosotros es lo que hemos querido hacer en conjunto con todos nuestros hermanos sacerdotes. Nadie de nosotros podemos negar que este virus está circulando, que Argentina tiene más de 45.000 muertos, fallecidos, en Formosa tenemos nueve, y nos alegra saber esto, de que en Formosa solo hay nueve. y vemos también una sana preocupación como corresponde de este gobierno para enfrentar semejante pandemia. Nosotros no vemos como que no están haciendo nada o que el gobierno no está tomando las medidas. O sea que nos alegra saber que Formosa, digamos, ha podido cuidar y tener en este momento nueve fallecidos. Ojalá no tuviéramos ninguno, por supuesto, y no hubiera ninguno en ninguna parte del mundo. Pero en el mundo también hay variadas y diversas maneras de encarar la presencia del virus. Hay diversidad de políticas de salud pública, no hay una sola forma. Nadie puede decir esta es la única manera de enfrentar el virus. Y también decimos que no es lo mismo el virus en la ciudad grande, en el campo, en el pueblo, en las comunidades indígenas o donde pase. Y entonces por eso es muy importante que al tomar las decisiones podamos todos también sentirnos parte de esta lucha contra el virus. Porque la toma de decisiones sin consulta libre, sin consulta previa e informada, sobre todo para los pueblos originarios, como dice el convenio 169, tiene que ser aplicada. De manera que en esto queremos primero señalar este contexto. Nosotros también estamos viendo lo que hemos dicho en nuestra carta que hay una forma de encarar no solamente el virus, sino también una política de gobierno, que es como el gobierno dialoga con su pueblo. Y nos preocupa cuando vemos actitudes, como hemos dicho los sacerdotes, de desprecio, de desprecio al pensamiento del otro, de dignidad humana, del manoseo y el uso de las personas. y nosotros creemos que todos tenemos algo para aportar. Nadie somos dueños de la verdad. Y en ese aporte que ustedes están haciendo, ¿cuáles son los puntos más importantes que les gustaría que el gobierno tenga en cuenta? Bueno, nosotros en primer lugar queremos que el gobierno digamos abra el diálogo, el diálogo a todos, a todos los sectores. Esto no se trata de una pelea entre partidos políticos, esto nos toca a todos los sectores. Y entonces hay que abrir el diálogo, un diálogo constructivo por una parte. Y por otra parte, nosotros creemos creemos que hay que volver a revisar esto de poner a las personas en aislamiento, lejos de sus lugares. Vemos que hay un esfuerzo por esto. Pero esto no es la realidad tal y cual se está contando. en el departamento Ramón Lista, que es otra de las cosas que también queremos como advertir, ha habido una represión muy feroz, muy feroz de la policía contra la gente que se estaba manifestando. Y se estaba manifestando ¿por qué? Porque querían ellos cobrar sus saberes en el banco del chorro, pero al estar el chorro bloqueado sanitariamente no pueden entrar y no pueden ir a cobrar su dinero. Y entonces pidieron, pidieron, pidieron en diálogo al no responderles, entonces ellos hicieron un corte pidiendo eso y pidiendo para que no lleven a su gente a lugares lejanos de su comunidad y de sus hogares y de sus familias. Y entonces ellos estaban pidiendo esto y fueron ferozmente reprimidos, golpeados y llevados 15 sin ninguna orden del juez y llevados y la gente no sabía dónde los habían llevado. Y después que se pidieron las escarcelaciones ahora están en este centro de aislamiento 17 de octubre y la gente en Formosa, en la ciudad de Formosa y las familias están preocupadas, las familias lloran a sus hermanos a quienes quieren ver porque sienten que sufren. no puede el gobierno aliviar este dolor humano porque eso es muy importante no sólo para las comunidades indígenas sino para todos, las comunidades de criollos y de todas las personas en el oeste de Formosa que a veces viven estos aislamientos con cortes de luz, con calor, sin aire acondicionado o parcialmente sin tener ciertas comunidades, comodidades porque no se le puede pedir a una persona digamos que comparta cuando no está acostumbrado sino a vivir en su casa y también creemos que es importante revisar esto de que se hacen los hisopados y como están seis metidos en una sola pieza si hay cinco que no lo tienen que da negativo pero uno da positivo después de los catorce días todos tienen que quedarse catorce días más y ya hay gente que lleva más de veintiocho días y están desesperados porque nadie aguanta estar encerrado en ningún lado y por eso es muy importante el pedido nuestro es un pedido por un lado de que no se reprima más al pueblo nosotros le pedimos en el nombre de Dios que no hagan esto que no golpeen al pueblo y también pedimos a la gente que investiguen que vean la posibilidad de poder cambiar y de poder entonces entrar en una metodología digamos que no es de castigo porque el aislamiento es necesario no lo dudamos pero no puede ser un castigo un aislamiento y por eso estamos pidiendo que el gobierno tenga un corazón más humano un corazón y no se lo decimos con ni con violencia ni con odios en los corazones ni con ninguna otra otra motivación que no sea la motivación de Cristo Jesús en la cual nos ubicamos nosotros los sacerdotes el pueblo de Dios entero entonces creo que esto es muy importante padre este documento ha tomado estado público en al menos las últimas 48 horas que yo recuerdo algún tipo de contacto por parte de la mesa COVID de gente del gobierno de la provincia para tratar de ver cómo se avanza en esta requisitoria o no bueno nosotros el obispo de Formosa estuvo hablando porque él estuvo hablando con la gente de gobierno del COVID sobre esta situación pero todo sigue igual ayer han hecho una marcha pacífica en todo el departamento Ramón Lista una marcha pacífica todos rezando llevando la palabra de Dios con paz con serenidad entre todos fue multitudinaria en todo el departamento esa marcha y lo único que ellos pedían era que devuelvan a sus 15 hermanos que fueron arrancados de sus comunidades ellos quieren que hagan si tienen que hacer aislamiento no tienen problema ellos tienen todo listo para ellos escuela casa todo y creemos que tiene que haber un corazón sensible para esto y una respuesta también a esta demanda y bueno y claro circula porque cuando uno presenta cuál es la la voz de uno bueno se divulga hoy día estamos todos interconectados de una manera extraordinaria nadie nada de lo que pasa en Ramón Lista hoy nosotros desconocemos en este momento o en cualquier parte del mundo ayer también cuando hicieron y terminaron la marcha de pedido de por su gente por la por la la que pudieran hacer su 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 cuarentena acá en en sus casas en la escuela o en sus lugares después de eso ha ido la policía a investigar qué hicieron qué hablaron quiénes organizaron se ha sembrado mucho miedo y tenemos que decir no al miedo no puede un gobierno sembrar miedo no puede la policía tener una presencia que nos atemoriza a todos los policías son gente de nuestro pueblo los queremos son hijos de este pueblo y la institución policial no puede mandar que se reprima de esta manera a nuestro pueblo y esto lo decimos con la fuerza del evangelio porque también Jesús enfrentó momentos de dolor cuando vio a todo su pueblo hambriento y le dicen los discípulos tienen hambre despídelos así le dijeron y Jesús le dice no no hay que despedir a la gente háganse ustedes cargo denles ustedes de comer y nosotros queremos todos participar de esta enseñanza y de este estilo de vida es un estilo de vida y por eso termino diciendo lo que el Papa Francisco porque el Papa Francisco tiene una doctrina extraordinaria moderna nueva adaptada a nuestros tiempos es nuestro pastor universal es mensajero de la paz pero no deja de decir la verdad y él ha dicho y por eso nosotros también queremos repetirlos que el peor virus que puede matar a hombres y a personas silenciándolos dándoles miedo es el virus del egoísmo de la prepotencia es el virus que rompe el vínculo humano con el otro por eso llamamos a esto cuando escribimos esa carta los curas que lo hacemos con mucha humildad pero con mucha fuerza también todos estamos llamados a ser artesanos de la paz uniendo no dividiendo no queremos la división de nada de ningún sector tampoco dentro de la iglesia pero si queremos creemos que tenemos que extinguir el odio abriendo abriendo las sendas del diálogo no levantando nuevos muros dialogando encontrarnos para instaurar un mundo de la cultura del diálogo la cultura del encuentro basta de construir muros que nos dividen espiritualmente nos dividen espiritualmente quizás políticamente sea una necesidad porque cada partido tiene su su modo de mirar y puede dialogar y conversar pero nosotros no podemos matar el espíritu nosotros tenemos que construir fuentes fuentes de fraternidad y de amor padre muchas gracias por la comunicación estamos por supuesto como es usual abiertos a cualquier tipo de novedad para poder comentarle a la gente que nos ve siempre bueno muchísimas gracias bueno conversamos con el padre francisco nazar en esta entrevista que es uno de los 15 sacerdotes que ha firmado este documento que bueno recorre mesas de redacción de todos los diarios también las redes sociales se ha leído y también se ha compartido en las parroquias y las iglesias tenemos el documento para mostrarlo si al señor director le parece para profundizar un poquito más aunque ya nos dio una explicación general el padre francisco nazar pero mencionaba que ellos al menos expresan que el gobierno provincial no está acertando en su metodología porque solo ellos toman las decisiones que todos debemos acatar también después de reclamar la plena vigencia de la constitución nacional y los tratados internacionales incluidos en la carta magna consideraron que es posible otra metodología de cuidado entre nosotros estamos así mostrándole las ideas principales por ahí está el documento hicieron muy amado a ser escuchados y que sean escuchadas las otras voces que siempre tienen algo de verdad porque nadie es dueño de la verdad y tenemos que acercarnos a ella con actitud de humilde búsqueda en común después mencionaron también que el buen dios que nos llama a construir y esperar un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia algunos de los puntos son varios que se ven ahí y tenemos inclusive bueno la otra página sería donde se puede ver también la firma de los 15 sacerdotes representan fíjense ustedes más o menos a la iglesia en cada punto de la geografía desde el oeste el centro el norte también de Formosa ahí todos creo que el último por ahí no se ve muy bien pero en general están ahí todos bien se puede leer cada uno de ellos con los que creo que vamos a ir conversando en el transcurso de la semana a ver que nos pueden aportar también nos decían a Sar que sería bueno también que cada uno explique cómo está viviendo lo que sería gente de la comunidad que conversa con ellos toda esta toda esta cuestión es una la comunidad que se puede leer la comunidad con ellos en la comunidad